Desde siempre me gustaban los animales, el laboratorio, los secretos de la vida. El porqué, esa magia que envuelve a los organismos, se puede descubrir a través de la biología. Trabajamos en cáncer. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, una enfermedad que surge cuando los genes se estropean. Entonces las células, digamos, ya se intentan independizar del organismo y crecen desmesuradamente creando el tumor. Nosotros estudiamos este componente genético del cáncer y en concreto de una serie de genes que no codifican proteínas que se llaman micro-ARN. Estos genes que estudiamos se pensaban que antes no tenían ninguna función, que era parte de lo que se llama ADN basura. Y nosotros hemos descubierto que estos genes son muy importantes y que algunos influyen enormemente en el desarrollo de tumores. Ahora podemos tratar de encontrar terapias también teniendo en cuenta estas piezas del pule que antes, como no estaban, no se tenían en cuenta. Yo soy un defensor de lo público porque en realidad yo soy un producto de lo público. Digamos que yo desde he sido muy buen estudiante, sacaba muy buenas notas, siempre he tenido becas, no he pagado mis matrículas universitarias por mis buenas notas. La vida puede que no esté en ningún orgánulo, sino que sea un proceso mucho más complicado que el que creemos y que sea más que un proceso, una esencia o una idea.